Cuando en el 2009 tuvimos nuestra primera toma de contacto, jamás pensábamos que tendríamos un reconocimiento como este en tan poco tiempo. Pero sí es cierto que gracias al trabajo del compromiso de un importante grupo de personas hemos conseguido hacerlo en un hueco entre las entidades de la localidad. Y se está logrando uno de los principales motivos por lo que se creó esta asociación, que no es otro que poner en valor una tradición tan muestra como es el Belén. Por eso mi primer agradecimiento va para este grupo de personas que componen la asociación Belén Chaderrota Camino de Belén.